Bueno, tenemos la escuela, tiene un sótano, que la puerta está en el comedor y hace un tiempo que está teniendo problemas que emanan mucho olor y a su vez muchos mosquitos. No hemos podido estar trabajando en las aulas por el olor impresionante que hay porque sale por los respiraderos. Entonces hicimos notas solicitando la limpieza del sótano porque está con agua y ayer vino el señor Couto de arquitectura y ya hoy posiblemente viene el camión atmosférico de la municipalidad para poder hacer la limpieza y después se verá cuál es el problema, por qué tiene esa filtración el sótano. O sea, se llenó de agua y es como que quedó en mal estado esa agua. En mal estado, o sea, siempre estuvo el sótano y siempre hubo agua, pero nunca ese olor que hay ahora. ¿Puede que haya alguna filtración de cloacas o algo por el estilo? Y la verdad que no sabemos, después que lo limpien posiblemente van a mirar cuál es el motivo de la filtración y a su vez lo van a limpiar. Y también dijeron que tienen ganas de cerrar los respiraderos que tenemos. Uno queda al patio y otro queda acá al otro patio. Pero bueno, ya tenemos la respuesta de que van a venir. Los papás estaban muy preocupados, se movilizaron, los otros días fueron a la radio. Y bueno, es justo porque sus niños están acá y entonces como que quieren que estén en un buen lugar, ¿no? El tema es que la puerta del sótano da a la cocina. Sí, ese es el problema justamente, ¿no? Porque aparte de los cocineros no están trabajando cómodos, ¿no es cierto? Los chicos cuando vienen acá a tomar la leche o a almorzar, bueno, sienten ese olor nauseabundo. ¿Está inutilizado ese sótano? ¿Lo usan para algo? No, lo usamos. No, no, no. No lo usamos. A lo mejor hace muchos años lo usarían para algo, tenía algún fin determinado. Pero ahora no se está utilizando. Y bueno, los chicos para trabajar les estamos buscando otro lugar porque justamente acá al lado hay un aula al lado del comedor y es la más afectada. Entonces ahora los llevamos a una sala que tenemos de computación y están ahí. O a veces lo trasladamos a biblioteca, pero nos resulta incómodo. ¿Por qué hay algún respiradero que da al aula, digamos? Y sí, y tenemos la ventana esa que está acá. Esa ventana da al aula de sexto, por lo menos en el turno de la mañana. Y bueno, ellos sienten constantemente. Después los papás también nos han comentado que los chicos van con picaduras porque en la mañana, bueno, empiezan, ¿no es cierto?, a brotarse y bueno, llegan a la casa todos picados. Y eso le preocupa. Hay tantas campañas del dengue, que no dejar el agua estancada y demás. Pero bueno, acá en la escuela la tenemos permanentemente. Gracias. Gracias.